¿Estás harta de que tus hormonas jueguen al yo-yo contigo y de lidiar con síntomas incómodos cada mes? Relájate, porque llegó Hormoneando Podcast, tu viaje para sanar, aprender y reconectar con tu esencia femenina. Aquí no nos andamos con rodeos, hablamos sin tabúes sobre todo lo que siempre quisiste saber y nadie se atrevió a contarte. Así que prepárate para tomar el control de tu cuerpo y descubrir el poder de ser mujer. Comencemos a hormonear juntas. La libido femenina es un mundo complejo que a veces nos da, nos intimida, nos da miedo, nos da nervios escuchar alrededor de esto porque no lo entendemos muy bien. Y es porque es bastante compleja. Nuestra libido no es la misma libido que los chicos, que es un poco más fácil de navegar. Nuestra libido se compone de multidimensiones, es un lugar donde tenemos demasiadas cosas que nos están afectando. Pero la primera parte para entenderla y para agarrarte de ella y empoderarte con tu libido es entender cómo funciona. En la microdosis de hoy te voy a estar explicando qué es, cuáles cosas la afectan y qué podemos hacer para mejorar nuestra libido. Primero que todo, tienes que entender que la libido femenina está influida profundamente por nuestras hormonas, especialmente nuestros estrógenos, la progesterona y la testosterona. El deseo sexual no es igual en todas las mujeres ni en todas las etapas de nuestra vida. Mientras vamos madurando y poniéndonos más ricas y más sabrosas, los niveles de nuestras hormonas se vuelven más cortos, más pequeños, van disminuyendo y por ende la libido también se ve naturalmente afectada. Hablando de temas físicos, ¿qué puntualmente, además de mis hormonas, puede afectar a mi libido? Problemas sexuales como el dolor durante las relaciones o no poder tener un orgasmo puede bloquearte y hacerte que no desees ese placer sexual con tanto afán. Enfermedades como la artritis, el cáncer, la diabetes, la hipertensión arterial y enfermedades neurológicas pueden afectarte también. Bien, al igual que medicamentos como antidepresivos y anticonceptivos hormonales. Allí hago un paréntesis. Recuerda que cuando usas hormonas sintéticas puede que tu ciclo no esté funcionando como se debe porque este tipo de anticonceptivos funcionan suprimiendo tu ovulación. Y durante tu ovulación es cuando nosotras se nos prende la libido porque se abre nuestra ventana fértil. Sin esa existencia, esa ovulación y esas fluctuaciones hormonales a lo largo del mes, puede que tu libido se vea afectada. También si sufres de fatiga, de menopausia o si estás en periodos de embarazo y lactancia, los cambios hormonales durante estas facetas y justo después de tener un bebé en especial, puede tener un freno, puede poner un freno a tu deseo sexual. Eso es en la parte física. Ahora, como ya te expliqué, la libido se compone de diferentes niveles y de diferentes universos, por así decirlo. A nivel mental también tenemos cositas que pueden afectar a nuestra libido. Por ejemplo, si sufres de ansiedad o de depresión, si sufres estrés, ansiedad, o estás demasiado en un entorno demasiado estresante, obviamente tu cerebro no va a tener como que la necesidad de tener esa encendida de líbido, ya que tienes otras cosas enfrente que tienes que utilizar tu energía para eso. También si sufres de baja autoestima, si tienes un historial de abuso, de abuso sexual, de abuso físico, de abuso verbal, problemas de confianza, porque a la final del día, un acto sexual con otra persona, independientemente si es con un hombre o una mujer o con quien sea, es un acto que envuelve la vulnerabilidad. Y si tú no te sientes confiada, si tú no te sientes plena, dándole el poder a otra persona para que haga de ti y te haga sentir cosas, te haga sentir placer, te vea en tu carne, sin ropa, desnuda. O sea, es un momento muy íntimo. También energéticamente hablando, el tema del sexo o el tema de las relaciones sexuales va mucho más allá de solamente algo físico. Nuestra energía se intercambia, conectamos con lugares de nuestro cerebro, nuestra memoria, nuestras emociones, que quizás a vista plena, pues no están allí con esa persona. Pero como es un espacio tan íntimo, si tenemos problemas de confianza, historial de abuso, bajo autoestima, estrés, ansiedad, todas estas cosas que he mencionado ya, puede ser que no te sientas plena para el placer. También si tuviste experiencias sexuales negativas anteriores, falta de conexión con tu pareja, conflictos o peleas no resueltos, mala comunicación de las necesidades y preferencias sexuales, también todas estas cosas te pueden estar frenando. Así que mucho ojo. Ahora, ya hablamos de los dos compuestos, de los dos universos principales de tu líbido. Pero entonces, ahora, ¿cómo la recupero, Fergie? Hay muchos factores que impactan tu apetito sexual. Entonces, primero lo que tienes que hacer es dejar de culparte por algo que es tan complejo y tan químico y tan difícil de descifrar. Porque nadie en la escuela te enseñó que tu líbido está afectada por todas estas cosas. Y si tú no tratas de encontrar la raíz o el problema o el freno que tienes alrededor de tu líbido, te va a costar muchísimo más naturalmente estar abierta, a recibir, a ese espacio de vulnerabilidad, a ese espacio de placer. Para descartar cualquier trastorno de deseo sexual y coactivo, o otro problema físico o mental que pueda estar afectando tu líbido, es muy, 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 muy importante que vayas con el doctor y cheques tus niveles hormonales, cheques de tu cuerpo, hables de tus emociones y todas las cosas que puedes ir a sentir. Entonces, el paso número uno siempre va a ser ir con nuestro doctor, nuestro psicólogo, nuestro endocrino, y tratar de encontrar cuál es el factor que me está frenando. Paso número dos es aprender a vivir con tus cinco sentidos. La sensualidad se refiere al uso de los sentidos, usar la vista, el olfato, la audición, el tacto y el gusto para sentir placer diariamente e incluido. El placer no sexual puede abrirte la puerta a un mundo nuevo de experiencias placenteras. Saborea tu comida, aprende a escuchar la música de una manera más fuerte, más real. Explora el tipo de tacto que te activa, mira una pintura o una obra de arte que te envuelva con emociones. Este tipo de actividades con tus cinco sentidos son como microactividades para comenzar a usar ese sentido de placer que tú tienes como ser humano y que es tu poder y te mereces y necesitas aprender a usarlo. Entonces, aprende a conectar con tus cinco sentidos. El siguiente tip es que explores a tu cuerpo sin pena. El tema del placer sexual, en especial con nosotras las mujeres, ha venido muy, muy tabú. Nos privan de él, tratan de que no hablemos de esto. La sociedad nos ha dicho que si hablamos de ello, que si somos mujeres que disfrutamos del sexo y que lo hablamos plenamente y abiertamente con otras personas, ya nos hace ver como una loca, una sucia. O sea, vamos a quitarnos ya esa idea de que sentir placer cuando estamos solas o acompañadas es algo malo. Si tú misma no te conoces, estoy hablando especialmente del placer, autoplacer, ¿sí? Que tú te puedas dar y la autoexploración. Si tú misma no te conoces lo que te gusta, lo que no, cómo te gusta, va a ser mucho más difícil tener deseo sexual funcionante como tú quieres. Y también, si le agregamos el factor de traer otras personas a nuestra cama y a nuestra intimidad, pues ahí se vuelve un poco más complicado. Entonces, el primer paso, así como la sanación interna de tus emociones, impulsarte hacia esa versión tuya que tanto deseas, tu sexualidad es lo mismo. Tienes que aprender a conocerte a ti primero, que te gusta, que no, a tener esas conversaciones contigo, explorarte, ver cómo te manifiestas, ver lo que te gusta y sin pena. Recuerda que tu cuerpo, tu sexualidad, está muy conectado con tu sentido animal. Entonces, no pongas ningún juicio en frente de ti ni en contra de ti cuando estés explorando lo que te gusta. El tip número tres es que desactives los frenos mentales. El climax femenino es un proceso complicado que no solamente depende de una estimulación física. Algunas mujeres ni siquiera necesitan esta estimulación física. Nuestra mente juega un papel crucial. Por ello, entiende que factores psicológicos que pueden estar inhibiendo tu capacidad de disfrutar relaciones sexuales, pueden afectarte de una manera muy grave. No tengas pena de buscar ayuda profesional si es necesaria. Hoy en día contamos con Instagram, que seguramente es por donde encontraste este podcast. YouTube, lugares donde podemos aprender abiertamente sobre nuestra sexualidad y también expertos en salud sexual que nos pueden ayudar a mejorar muchísimo nuestra relación con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad y a desactivar esos frenos mentales que puedan existir. Tengo muchas amigas que me dicen, lo que pasa es que yo vengo de una familia que fue súper religiosa. No es que yo vengo de una casa que fue muy estricta. No es que yo vengo de un hogar donde el sexo se veía como algo horrible porque mi mamá le montaron los cachos, etc. Quítate todo ese equipaje emocional que pudieron haberte metido en algún momento y comienza a vivir y a experimentar el mundo como el ser humano tuyo que eres y que mereces y que está en tus pies de disfrutar todas las cosas que la vida, el universo, Dios nos puso enfrente para disfrutar. Entonces comienza a desactivar esos frenos mentales. Ya para terminar con esta microdosis, para no hacértela tan larga, tips como manejar tu estrés, hablar abiertamente con tu pareja de las cosas que te gusta, lo que quieres, lo que te preocupa. No olvidarte del juego previo. Esto es crucial, chicas. A nosotras no es que, bueno, sí, como tan fácil como los chicos, ¿no? Que un aire les pasa por ahí y oh my God, o un pensamiento viene y ya, ya, de unas están activos. Nosotras necesitamos calentar los motores y esto es rico, esto es bueno, esto es delicioso. Entonces aprende a no quedarte con las piernas cruzadas y esperar que la libido te baje simplemente del cielo, sino que aprende a jugar contigo, aprende lo que te enciende y lo que te lleva a querer sentir placer. Y por último, practica actividades deportivas. Yo sé que hay muchas acá, no quieren hacer ejercicio porque es difícil, porque no tenemos tiempo por todo el tema, pero el ejercicio no solamente te levanta el ánimo, pero estudios han demostrado que solamente 20 minutos de ejercicio al día puede aumentar tu libido de una manera increíble. Así que te dejo con estos tips, puedes aprender más sobre la libido. En el website seguramente ya tenemos nuestra clase de cómo mejorar tu libido, cómo mejorar tus hábitos. Si tienes un desequilibrio hormonal, recuerda que conmigo lo puedes tratar, lo puedes comenzar y podemos ayudarte desde acá a vivir más plenamente, más equilibradamente, haciendo las fases con tus fases, con tus hormonas y tu energía femenina. Gracias por escucharme, hermana. Gracias por sintonizar Hormoneando Podcast. Espero que hayas disfrutado de este episodio y que hayas aprendido algo nuevo sobre tus hormonas y tu cuerpo. Si te gustó lo que escuchaste, asegúrate de unirte a la comunidad por Instagram y YouTube. Busca arroba Así Vive Ferchi para no perderte de ningún episodio y estar al tanto de todas las novedades. Además, visita mi sitio web www.ferchi.com, donde encontrarás una variedad de recursos y herramientas para ayudarte en tu camino hacia la sanación y la conexión con tu esencia femenina. Bienvenida a tu viaje del equilibrio hormonal, hermana, con mucho amor y toda la ciencia Ferchi.